Música Vamos a bailar y gozar Música Corazón se arregle a la baila canta Con mucho cariño Para bailar y gozar En su carrera En su carrera En su carrera En su carrera Y eso sí Buena campita Música Arriba los brazos Arriba los bracitos Vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Buenos aniversarios de nuestro profesor! ¡Soy el honor de la guanacampa! ¡Buenos aniversarios de nuestro profesor! ¡Aquí viene el beso! ¡Aquí son! ¡Buenos aniversarios de nuestro profesor! ¡Aquí viene el beso! ¡Buenos aniversarios de nuestro profesor! ¡Soy el honor! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Eh! 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 ¡Y bien, Corazón San Diego! ¡Y una beata el martes de mis aniversarios! ¡Para bailar y gozar! ¡Eh! ¡Corazón San Gregorio! ¡Huella Pampa!